Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con FIFA 20, en este caso como la mayoría de los vídeos con Ultimate Tid Y como veis en este caso tengo 5 sobres que los voy a abrir, de hecho algunos son de... Creo que uno es del anterior Food Draft y los otros son de haber completado misiones Tengo un sobre de oro jumbo premium, un sobre de jugadores oro premium, un mega sobre, un sobre de ficha Food Draft Con lo cual 5 artículos más una ficha de Food Draft para poder hacer un equipo de food y 2 jugadores oro únicos Vale pues vamos a empezar por los 2 jugadores de oro únicos a ver que suerte trae Delantero centro español del Getafe, Jorge Molina y Bufal en este caso vale son intransferibles Así que me pueden servir para hacer desafíos y Jorge Molina si que lo podría probar vale No, no lo quiero vender, me he equivocado de tecla, lo enviamos al club Seguimos, ahora vamos con el sobre con la ficha de Food Draft Vale Ah, son 5 contando la ficha Canjear ficha de Food Draft Y tenemos la equipación de la Universidad Católica de Chile Del León Mexicano y del Cardi City de la... Ah bueno, podría haber enviado todo al club porque como son intransferibles Y ahora viene donde pueden salir jugadores Y en este caso aquí hay 30, 18 de ellos únicos Aquí tenemos 12 jugadores con 3 únicos Y aquí en este caso tenemos 24 artículos con 7 únicos Vamos a empezar por el sobre de jugadores oro premium Y a ver si sale algo interesante Vamos a ver, mediocampista Vamos a ver Y el mejor ya le tengo Me hace mucha gracia Bueno, me ha salido Mariano que lo puedo intentar utilizar Vamos a ver, de la Liga Española Rodríguez del Betis Y esto me parece algún jugador Ah, sí, postigo del Levante Pues nada, más Jugadores para el equipo Un jugador de la Champions En este caso de la Atalanta Vamos a enviar todos los artículos al club Y aquí Vale, lo puedo poner en la lista de transferibles Así que no hay problema Ahora veré a ver el precio Más que nada por el tema de Sacar algo de monedas Para intentar Si no, reforzar el equipo Contiene el doble de artículos 24 y este tiene 30, 18 únicos Vamos a ver 7 artículos únicos Aquí en el otro eran solo jugadores Aquí tiene que salir a la fuerza algún contrato Que también los voy a necesitar Pues no, no han sido Jugadores únicos El mejor de 77 Dos jugadores que puedo utilizar Aunque tienen media Menos de 80 Evidentemente contratos Forma física Y una equipación Repetida Pues nada Los enviamos al club Para hacer artículos Y esto Enviar al club Venta rápida No A ver Pues nada Lo voy a vender Porque es no transferible Ninguno de los dos Y no puedo Tener objetos repetidos Y ahora vamos con el mega sobre De momento no he tenido mucha suerte Así que jugadores para reforzar el equipo Pero menos de media 80 Vamos a ver En el mega sobre 5 sobres Y que no haya salido nada Mediocampista ofensivo del Bayern Vale Vale Vale, 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 vale Y tenemos varios jugadores Para el equipo Tenemos Alcácer Media 83 Tiene más que los dos delanteros suplentes Así que Algo interesante Fornals También me va a venir bien Que sea de la liga inglesa Es español Con lo cual Para el tema de la química Y luego me ha salido Müller Que dependiendo del precio Que tenga A lo mejor le vendo Vale, no sé por Por qué se ha puesto a lista de transferibles Algún contrato Que otro Y Increíblemente me toca Otro jugador repetido Ya van dos repetidos La pregunta es si se puede vender Sí, no A ver Enviar al club Vale 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 Le voy a poner en la lista de transferibles Este Por el hecho de que El otro al ser En este caso Intransferible No lo puedo Tener Vale Y ahora mismo Tendríamos sobres promocionales En este caso Que vale 22.500 Podría comprarlo Pero me quedaría Prácticamente Sin Eh Monedas Un sobre Contiene 12 jugadores De hoy Entre 6 Únicos Bueno Ahora después Modificaré Bueno Vamos a modificar El equipo Directamente Con lo que Me ha tocado En el sobre Es decir Porque ahora mismo Me falta un jugador Que es Ollar Zabal Evidentemente Y luego Me había tocado Un delantero De 80 Y otro de 83 Como a Smolod Le queda un contrato Eh Un partido Cuando lo juegue Le cambiaré Le cambiaré Por En este caso Alcácer Y ahora Vamos a ver Cuanto está Pidiendo por Müller Vamos a buscar Contratos No Buscar Jugadores Cuanto se está pagando Porque depende De lo que den Si ahora A ver El tema de Vamos a ver El tema de Müller Da igual Podría filtrar Por la liga alemana Bundesliga 1 Alemania Oro Era medio Era centro Centrocampista Ah También tengo A este 2.900 Vamos a comparar Los precios Por cuanto Lo están vendiendo 3.300 Y 3.500 La versión De Champions Espérate Si lo puedo Si lo puedo Buscar Por nombre Y creo que es Delantero Y no Ahora lo Confirmo De todas maneras De tal Maneras Cuando Lo buscas 24.000 La versión Normal 21.000 14.000 17.700 La de Champions 379.000 La Scream 19.000 15.000 Si estuviera En 20.000 Si lo voy a Poner 24.000 21 Lo voy a Poner Por 18.000 Porque El tema De la química Ya Con Zapata La pierdo Así que Vamos a Ponerlo Y al otro También le voy a Poner En venta De hecho Es que Tengo También A Neewer Como Portero Suplente Ah No lo puedo Vender Que es Intransferible Bueno Pues lo usaré Para el equipo Y a Neewer Tampoco Son Es verdad Que hay Algunos Jugadores De sobre Que son Intransferibles Aquí Que tengo Bueno Aunque sean Intransferibles De todas Maneras Si que me Pueden Valer Para Completar Desafíos Vale Pues nada Vamos a Hacer El Equipo Del Food Draft En online Evidentemente Participación En Food Draft Y vamos A ver Quiero Utilizar La Ficha Evidentemente Si no Serían 15.000 Monedas O 300 FIFA Points Y No Se Cual Alineación Elegir Si la 5 3 2 O La 4 3 3 De Contención Vamos A probar Con la 5 3 2 Vale Empezamos Por el Capitán Vale Creo que Está Claro Aunque Sea Extremo Derecho El Que Más Media Tiene Y Vamos A Intentar Hacer Un Equipo De La Liga Española No lo Puedo Cambiar Vale Ibrahimovic Scarf Mertens Som Firmino Y Aspas Por Media Cogería Sons O Mertens Pero Vamos a Coger A Yago Aspas Scarf Vale Aquí No Hemos Tenido Tanta Suerte Y es El Que Más Media Tiene A Yose Vale Vamos A La Portería Y a Ver Portero No No hay Ninguno De La Liga Española Por Lo Tanto Vamos A Coger Al Que Más Media Tiene Evidentemente Allison El Defensa Central El Primero Evidentemente Aunque sean 86 De Media Jimenez No hay veces Hay que priorizar Ramos Y Sergi Gómez De Momento Vale Carrilero Derecho Pues Ante la duda El que más Media Tenga Si no hay Ninguno De La Liga Vale Mediocampistas Aquí tengo La duda De si Utilizar Aparejo 41 De Ritmo Tiene 80 De Tiro 88 86 Creo Que Voy A Coger Es que Tengo La duda De si Parejo Luis Alberto Vamos A Poner A Parejo Más Que Nada Por Intentar Tener La Química Obviamente Liga Española Jugador De 91 Y Pues Nada Aquí Me da Igual Cogería Rochina Pero bueno Como hay Más Oportunidades Aún De Modificar El Equipo Vale Vamos A Los Suplentes Empezamos Portero Suplente Obviamente Voy Voy a dejar A Allison Está Está Claro No sé Que me Tocara A Ver Lateral Izquierdo Lateral Derecho Defensa Central El que más media tiene Que es Corona Siguiente Tengo la duda De si Tiago Silva O Alexander Arnold Porque Bueno Vamos a coger Arnold Por la A ver Koke Müller Koke Evidentemente Y ya podemos Hacer el primer Cambio Para intentar Tener más Química Seguimos Un delantero Estaría bien Ahora Vemos a ver Como Queda el equipo Pero Obviamente Tiene más En media Sala Por Media Y porque Necesito Delanteros Aunque sea Extremo Derecho Y aquí Tengo la duda Un Delete De 96 Que es Una Barbaridad O Bale De 90 Porque Los demás Tienen menos Media Tengo esa duda Si un Delete De 96 Aunque me Bajara La química O Bale Por el Tema De la Liga Española Creo que Voy a Coger A Bale De momento Si Vamos a Seleccionar A Bale Y ahora Vamos con Los reservas En el Último Hago Los cambios O sea Mejor Debería haber Cogido A Delit Benzema Canté 94 Vale Pues A ver Vamos a Modificar Ya Pero aunque Pierda En química Vamos a Seguir ¿Quién Más ¿Quién Más Va a salir En el Equipo Vamos Mejan Un portero O Algún Defensor Bueno Grimaldo Lateral Izquierdo Y ahora Vamos a Configurar El Equipo Claro Aquí necesito Esto Pues estaba Un medio Centro Como parejo Medio Centro Defensivo Canté Me daría falta Un defensa Central Lo pides Y te lo dan Vale Obviamente Va a ir Directamente Al equipo Y Sergio Me va Al equipo Tengo un lateral Derecho Un defensa Central Medio Centro Y medio Centro Defensivo Extremo Derecho Y extremo Izquierdo Que pueden Jugar De Delanteros Pues Este es el Equipo Del Fruit Drag Así que Vamos a Continuar El Entrenador O El Manager En este Caso Y este es el Resumen Del Equipo De Foot Draft Me Juegan Los Jugadores Messi Cante Y Alisson Química 76 Valoración Del Equipo 90 166 La Valoración De La Plantilla 89 Delante Los 7 Cedro Campistas 82 En Defensas 9 Jugadores De La Liga 9 Jugadores Españoles 13 De La Santander Y 7 De La Premier Como Lo Más Representativo Yo Dejo El Vídeo Aquí Gracias Por Verlo Podéis Si os ha Gustado Favoritos Es Encantado También Puedes Suscribiros Al Canal Dejarme Preguntar Dudas Opiniones Sugerencias En la Caja De Comentarios Y Nos Vemos En Otros Vídeos De FIFA 20 En El Canal De Youtube En Otros Vídeos En El Canal De Youtube O En Los Directos En Tweet Adios Y Gracias